hoy es 4 de noviembre de 2023 un día como hoy en el año 2010 comenzó esta aventura que para mí fue al principio pues como un juego en el 2010 youtube prácticamente igual que facebook twitter y algunas pocas redes sociales estaban prácticamente comenzando la palabra youtuber aún ni existía en el 2010 fue poco después muchos años después cuando algunos personajes que supieron captar a millones de personas a veces haciendo tonterías o contando chistes o haciendo peripecias es cuando empezó a sonar la palabra youtuber tú tienes cuántos followers seguidores cuántos suscriptores tres millones cinco millones eres youtuber pero eso no iba conmigo cuando ya empezaba a sonar la palabra youtuber yo decía eso no va conmigo porque yo relacionaba un youtuber pues eso con una persona que prácticamente lo que hace es llamar la atención con idioteces en ese momento un amigo mío un amigo mío que él ya había empezado a experimentar con youtube un poquito y me dijo que tenía mil suscriptores y a mí esa palabra mil digo que mil suscriptores pero qué haces él como yo también es terapeuta y bueno dice que él hablaba de algunas de sus terapias y las explicaba bien y que a veces hacía algunos pequeños tutoriales bueno y eso me llamó la atención pero seguía sin cautivarme al principio yo dije bueno a mí como me gustan mucho las frases frases para pensar pues dije con paciencia voy a hacer un vídeo que me costó muchísimo porque no tenía toda la tecnología que tengo ahora cuando aquello tenía un ordenador viejo que me habían regalado que no sé si tenía una giga de memoria ram si es que la tenía que sólo para arrancar podía irme hacer la comida volver y todavía estaba arrancando casi ni lo utilizaba por eso porque me parecía lento y con un teléfono un mi primer smartphone también que apenas tenía memoria me atreví a hacer un vídeo seleccionando fotos con frases y una musiquita bonita y lo subí me abrió un canal el 4 el 4 de noviembre 2010 me abrió un canal sin más y ahí lo dejé y poco a poco hice otro vídeo también de frases y otro vídeo de frases y algunas cosas así pero porque me aburría o porque siempre he sido creativo me ha gustado mucho la creatividad de joven me gusta mucho la fotografía artística y con mi cámara antigua zenith reflex de las que tenían el objetivo que había que desenroscar pues hice muchas diapositivas esto es todo lo que tenía relación con la creatividad y con la voz me gustaba porque yo había sido muchos años locutor de radio entonces poder guionizar o hacer un clip con algo interesante no no era muy difícil para mí porque lo había hecho antes con una mesa de mezclas mi sorpresa fue cuando un día dije bueno voy a hablar de temas que no hablan yo me fijé en youtube que había temas que la gente no hablaba sólo decían tonterías contaban chistes y poco más y yo dije voy a hablar de los ángeles y yo como era canalizador dije me ha enseñado una canalización mía total yo ya era la abeja negra de la familia porque vieran alguien de mi familia alguno de mis vídeos no me iba a importar porque total yo ya sabía quién era fue cuando empecé a subir vídeos de mis canalizaciones a dar los primeros consejos a hablar del mago merlín algo que ya estaba presente en mi vida desde joven fue cuando me di cuenta tímidamente de que había una respuesta de la gente que yo no estaba preparado cuando mi amigo dijo que había tenido mil suscriptores o tenía mil suscriptores yo ni me imaginaba esa cantidad porque no pensaba como youtuber no 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 me veía como esos youtubers y también me di cuenta poco a poco del alcance que podía tener es decir yo durante muchos años había pasado consultas privadas en centros dietéticos en gimnasios en spas yo soy graduado en medicina natural soy coach soy naturopata experto en varias terapias maestro reiki etcétera y había ayudado a muchas personas y mis consultas y tenía una oportunidad justo me di cuenta desperté abrir los ojos y dije a con una cámara y con youtube puede llegar a miles de personas que no viven en españa y puedo ayudarles en ese momento yo no pensaba en el dinero porque la mayoría de la gente que hace vídeos piensa en el dinero te dice que te da la masterclass pero es mentira es para que cuando acaba la masterclass venderte un curso o algo no y yo dije no tengo que hacer masterclass tengo que hacer consejos cosas que puedan servir a la gente y mi sorpresa fue como cada vez más y más y más de una forma que yo ni me esperaba primero mil dos mil tres mil cinco mil diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil hasta que llegue a los cien mil algo que no estaba planteado ni siquiera en mi mente y cuando yo entré una vez en mi cuenta de youtube para los youtubers tenemos una cuenta donde vemos toda la gente que tenemos de qué países son si son hombres o mujeres youtube nos da esa información cuando entro en mi cuenta y veo que tengo seguidores de méxico de argentina de uruguay de chile de salvador de venezuela de francia de eeuu y de españa casi nada 0001 dije ya sé por qué dios porque el padre porque el universo me ha llevado a abrir este canal porque hay mucha gente que de otra forma quizá no tendría acceso a esta información humilde que yo tengo pero que ellas no tienen en estos 13 años que hace hoy he recibido miles y digo miles miles y miles de mensajes agradeciéndome personas de todo de todas las partes del mundo mis vídeos mis consejos mis entrevistas mi va a estar mis masterclass y hoy 13 años después tengo que decir que que mi intención era y sigue siendo pues ser todos uno participar con una familia como debía hacer una familia en en dar lo que uno tiene y también estoy sorprendido porque como he dicho cuando empecé en la cuenta de youtube youtube me dijo que españa solo me seguía en el 00001% desde hace como dos años o año y medio españa ahora es el segundo país el segundo que más suscriptores tengo con lo cual digo hablar aquí en españa de ángeles de vidas pos de la muerte de no sé de metafísica de magia era estar loco así que algo he conseguido si tengo muchos seguidores de españa para que también se vaya abriendo otra perspectiva otra mentalidad y estoy feliz por ello no me he preparado ningún discurso ni me he preparado nada solo unas palabras de agradecimiento a ti que estás ahí al otro lado de la cámara y sobre todo a ti que llevas desde el 2010 siguiéndome dios mío dios mío bendito eres muchas gracias por seguirme desde el 2010 tengo que confesar que ha habido muchos momentos que he estado muy cansado por situaciones personales laborales familiares de salud también y muchas veces he querido cerrar esta o por dos o tres veces he anunciado que cerraba mi canal porque la gente que no hace vídeos de calidad no sabe lo que usted conlleva yo preparar un vídeo me puede llevar uno o dos días grabarlo dos o tres horas y editarlo otras dos porque yo hago vídeos ya de calidad no aquellos vídeos cuando empecé con el teléfono tengo varios ordenadores tengo focos micrófonos hago un guión pido ayuda incluso a veces a mi esposa a algunos de vosotros os pido ayuda para que me deis ideas para los títulos o sugerencias es decir para mí mi canal es una responsabilidad y por ello en esa responsabilidad he decidido seguir en la misma línea desde el 2010 dando y aportando el máximo de calidad información de entrevistas todo lo que sea para mejorar tu vida en el día de hoy desde ahora desde las 9 hasta las 9 de la noche vas a ir viendo distintos vídeos sin parar que yo he elegido de todos estos 13 años no podía faltar la llave de oro el padre el ministro narameo y otros otros muchos es una forma de agradecerte lo que has hecho por mí por estar ahí fiel por tus likes por suscribirte y también a los nuevos muchos que os habéis incorporado recientemente para que podáis ver quizás vídeos que no habéis visto de cuando yo empecé algunos son más recientes y otros son más antiguos espero que esta selección de todos estos vídeos que desde ahora a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche van a estar saltando automáticamente espero que te puedan gustar y si ya los has visto que te puedan recordar nostálgicamente momentos bonitos os recuerdo que en mi web www.maestrolajas.com hay una pestaña donde tienes mis mejores entrevistas y mis mejores masterclass y también he creado una pestaña para este 13 homenaje donde verás todos los vídeos de todo el día por si hay alguna hora que te pierdes podrás ver ahí todas las veces que quieras todos los montones de vídeos de este día de hoy así que vamos a empezar ya con este carrusel de 12 horas para celebrar estos 13 años maravillosos contigo con vosotros gracias de corazón a todos mis suscriptores no suscriptor es una palabra que no me gusta gracias a toda mi familia que sois vosotros mis amigos mi gente os amo os amo de verdad mil millones de gracias y estoy feliz porque sé que si mañana me fuera partiera todos mis vídeos todo mi cariño todo mi conocimiento seguirá y porque seguirá y youtube no lo va a quitar me encargado legalmente de hacer que mis vídeos aunque yo muera sigan ahí para que mis nietos mis nietos tus hijos tus nietos puedan también ver todo lo que yo he querido aportar bendiciones y felicidades a todos porque esto es un aniversario para todos todos somos uno gracias y Gracias por ver el video.